Hola amigos del Mich TV, estamos en un vídeo más, por favor, denle suscribirse, denle like y compartan, porque el día de hoy la entrevista y el invitado que tengo están re buenos, porque es alguien que se ha ganado el corazón de todo el público, pues no solamente de Estados Unidos, sino de México, Argentina, de todos los lados donde llega el YouTube. Y es que se ha vuelto también alguien que ha hecho el mundo del espectáculo de una manera muy peculiar, y es por eso que hoy lo quería tener aquí en el Mich TV, y quiero que saludemos, por favor, a Javier Seriani, Javier. Menenazo, menenazo. ¿Cómo andás, Mich? Mich en libertad. Mich en libertad, en Pantera en libertad. ¿Cómo estás, Javiercito? Muy bien, un gusto, saludos, y bueno, y sé que estás en Monterrey, que es una ciudad que amo mucho y que nos quiere mucho. Participa mucho en las redes sociales, así que les mando un beso, Guadalajara también, pero bueno, y bueno, y todo México. Ay, Javier, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que yo tenía muchas ganas. Digo, yo conozco tu trabajo desde antes de Chisme No Like. La verdad es que yo sí sabía de ti, sabía que eras periodista, sabía que eras controversial, e incluso te vi en Rica Famosa Latina en algunos capítulos, siendo muy amigo de Niurka Marcos. Pero yo quiero que conozcamos toda la vida de Javier Seriani. Javier Seriani, ¿dónde nace? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo era su familia? Platícanos, por favor. Bueno, Michi, y quiero contarles a la gente. Yo en realidad, Ana, sí, y ya sabía que quería ser actor. Yo debuté a los nueve meses de edad porque me usaban como niño Dios en los pesebres y las obras teatrales cristianas. Entonces yo estaba en un teatro desde los nueve meses. Entonces quería ser actor, ya lo tenía claro, estudié mucho para ser actor. Y la verdad que hacía personajes, imitaba, era muy creativo en la parte artística. Nunca imaginé que iba a terminar en el periodismo. Y de hecho actué muchísimo en Buenos Aires, una familia normal, clase media, padres, maestros. Toda mi familia fueron docentes, maestros, tuvimos una formación más bien académica de enseñar. Pero yo fui el rebelde de la familia, obviamente, ¿no? Pelo largo, quería ser actor, no quería estudiar en la universidad, como mis demás primos. Y la verdad que, nada, ahí empezó quizás esta fascinación por Hollywood, por los artistas, por los famosos, ¿no? Claro. ¿A quién admirabas, Javier? Desde chiquito, ¿a quién admirabas tú? Bueno, yo tenía obsesión por estos grandes artistas de Hollywood, como Tina Turner, me acuerdo, Verónica Castro también. O sea, qué sé yo, Elvis Presley, Freddie Mercury. Yo imitaba mucho a Freddie Mercury. Obviamente me gustaba Parchís y me gustaba todo lo... Quería ser Tino, quería, obviamente, muy lo que queremos todos los niños. Pero sí me fascinaba quizás el old-fashioned de Hollywood, ¿no? Esos artistas y divos y divas que guardaban un misterio. Por eso ahora con las redes sociales a mí se me cae mucho el líbido con los famosos, porque no dejan nada a la imaginación. Y por eso siempre Hollywood, las grandes actrices y actores de telenovela, por supuesto también, y estos cantantes que lograban tener un carisma impresionante, ¿no? Que son de admirar, y hay muy poco, cada vez hay menos. Sí, claro. Definitivamente creo que estrellas como las de antes, amigo, ya son muy difíciles de encontrar. Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Oye, Javier, ahorita que lo comentabas que eras el rebelde de la familia, ¿por qué a los que nos queremos dedicar a la televisión nos pueden vincular como rebeldes? ¿Por qué a los que nos queremos dedicar a esto en la casa nos dicen rebeldes? ¿Será que por la fama que tiene la gente de este medio? ¿Por qué será, Javier? ¿Por qué crees tú? Bueno, mira, te cuento. Mi mamá le gustaba tocar la guitarra, y no era música, pero le gustaba la guitarra, y mis abuelos pensaban que la que tocaba la guitarra era una prostituta. O sea, venimos de esa época retrógrada de nuestros abuelos, que lamentablemente no tenían la culpa, fueron criados así, y realmente ser un artista era sinónimo de prostitución, de locura. En nuestro caso, los músicos, los tangueros, los artistas, los cantantes, eran alcohólicos, drogadictos. Teníamos como un montón de cosas, y claro, los padres quieren que estudies abogacía, médico, por eso también hubo mucha frustración, que hay mucha gente que empezó a estudiar medicina, y lo que quería era ser actor, ¿no? En ese sentido, sí hubo mucho más personas que fueron condenadas por un mandato familiar, que después al final se terminaron revelando, ¿no? Porque era como, hicieron una carrera que no querían. Y eso, qué sé yo, o sea, se agradece que los padres nos empujen a estudiar, pero llega un momento que uno, nada, tiene una vocación y quiere ser feliz así, ¿no? Y hay, perdón, hay gente que no tenía muchos recursos tampoco para estudiar, teatro, por ejemplo, ir a la capital, ir a las grandes metrópolis para estudiar, con grandes maestros, y algunos se la jugaban, ¿no? Es decir, que decir, bueno, me voy, dejo mi pueblo, mi barrio, mi ciudad, mi provincia, mi estado, y me voy a la capital a estudiar. Tenías que ser rebelde. Ya era arriesgado tener que llegar a un maestro de canto, un maestro que te apadrine, un manager, la vida de la noche. Antes, el cantante, si vos ves, todos nuestros cantantes son alcohólicos, pero había una cultura del cabaret, de la Watt, de esos grandes, bueno, cuando estaban las revistas y estaban las bebés, y toda esa época de oro rozaba con, no la mala vida, pero era como, bueno, las mujeres fáciles, los regalos, toda esta cosa que tenía, el glamour de la noche, de los artistas, que un poco se ha perdido ya prácticamente. Sí, estoy de acuerdo. Oye, Javier, ¿y cómo es que, a ver, naces en Argentina, y te fuiste a Estados Unidos, o cómo fue tu situación? No, yo empiezo a trabajar en Argentina, empiezo a ser actor, empecé a hacer teatro clásico, teatro de todo tipo, y en un momento dije, yo me voy, yo me voy de Buenos Aires, me voy, yo estaba cansado de los argentinos, la verdad. Muchos de los que inmigramos nos cansamos de nuestros propios países, y la verdad que veía en Miami, yo quería Hollywood, pero Miami era como una, como un pie para entrar a los Estados Unidos, no necesitaba inglés, y me acuerdo que me da la posibilidad de trabajar con Julio Zavala, que era un imitador, que después se empató con Ana Bárbara, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, con Julio, al final voy a Miami, trabajo de camarero, hago lo que puedo, no tenía contactos, y veo que Miami era como una especie de clan muy cerrado, donde no dejaban entrar a nadie, y yo dije, acá no puedo golpear la pared, no puedo golpear la puerta, tengo que tirar la pared abajo, y agarré una bazoca, y la tiré una bomba molotov, diciendo lo que yo quería decir, viendo lo que yo quería, mostrar lo que yo estaba viendo de una ciudad hipócrita, porque pasaban muchas cosas, pero no la mostraban en los medios, y mezclé el actor con el reportero, y se me convirtió en una especie de reportero showman, donde el reportero agarra la parte actoral, y el actor agarra la parte periodística, porque en realidad el actor es un tipo observador, el actor observa, tiene mucho mundo, sabe cómo es la vida de un abogado, estudias cómo es la vida de un médico, entonces tenés ese olfato, para preguntar también, esa curiosidad que tiene el actor la metió en el periodista, entonces se convirtió en un personaje, que se llama el águila, que es un personaje que en Miami empieza a revolucionar los medios, y a provocar que las viejas estructuras se caigan, que era Don Francisco, Cristina, Univisión, los Estefan, el padre Alberto, era toda una mafia, que no dejaban entrar, y ahí se empieza un nuevo mundo, en Miami, donde empieza a haber menos miedo a hablar, se empieza a mostrar, yo ponía a los travestis, las lesbianas, los swingers, todo el mundo que estaba escondido en un Miami, una subcultura, lo pongo en la televisión. Había una caja de Pandora, social, que mucha gente, por miedo, no quería hablarlo, pero mucha gente te lo agradeció, pero hubo otra gente que te atacó, ¿cómo fue lidiar con los ataques de esta sociedad conservadora, de Miami, aunque sea Estados Unidos, había mucha gente muy conservadora, ¿cómo fue para ti lidiar con esto? ¿Cómo te lo hiciste de esos ataques? Muy buena pregunta, porque primeramente había un estigmatismo que me decían, vos no vas a triunfar nunca en Miami, porque sos rubio, porque sos de pelo largo, porque hablas fuerte, porque sos argentino, porque te vestís como te vestís, entonces, cuanto más me decían no vas a poder, o cuanto más me decían los prejuicios que tenía la industria conmigo, más me volvía más fuerte, y además no aceptaba el no como una respuesta definitiva. Entonces empecé a ser cada vez más fuerte, y claro, me quisieron crucificar porque decía barbaridades, que Cristina Salagüe era alcohólica, y realmente lo era, o que el padre Alberto era un farsante, o que don Francisco tenía un montón de cosas que eran muy feas, y empecé como un Robin Hood, el pueblo cubano, el Miami se empezó a defenderme, entonces fui como una especie de personaje espadachín de la justicia, para un montón de causas y cosas que no se podían hablar, pero sí tuve muchos enemigos, los Estefan en un momento también se asustaron, dijeron, este monstruo de dónde salió, nos viene a quitar el queso a todos. ¿Te han demandado, Javier? ¿Te han demandado? Mira, la verdad, la verdad, me quisieron demandar, pero es muy difícil demandarme a mí, porque, digamos, primeramente sé cómo hacer las cosas para que no haya demanda, y después, básicamente, Estados Unidos te protege mucho, protege mucho al reportero y al periodista investigativo, a mí me demandó el presidente Maduro, porque investigué a su testaferro, que estaba en Miami, me persiguieron en la carretera, me quisieron poner trampas, me quisieron poner personas para hacer, conducirme, ponerme droga en el auto, un montón de cosas me quisieron hacer, y por supuesto quisieron callarme la boca, que era lo que más querían, el gobierno cubano también ha tenido intentos de sabotear mi trabajo, pero yo lo tomaba como un halago eso, digamos, el precio que pagué, es que tuve una vida muy aburrida, íntimamente, porque me cuidé muchísimo, es decir, me tuve que cuidar, mi vida personal, en quién entraba a mi casa, por supuesto, obviamente, no tomo, no me drogo, hago un montón de cosas que no hago, para que no me, no me agarre, en una situación donde, puedo ser vulnerable, cuando tú investigas gente muy grande, tienes que cuidarte, porque si no, le das pie a tus enemigos, a que, te hagan un encerrón, claro, totalmente de acuerdo, oye, y en el amor, ahorita que hablas de tu vida personal, ¿le has dado espacio al amor en tu vida, Javier? No, no, la verdad que no tuve tiempo, por estas mismas razones, también era muy difícil, yo, también quiero decir lo lindo que viví, viví una vida de mucho glamour, en Miami, donde teníamos acceso a los, a los cruceros, a los botes, tenía, la ciudad prácticamente me daba todo lo que yo quería, y me mimaba mucho, y la verdad que vivíamos de fiestas, pero realmente yo iba, a divertirme con la gente, con el público, con mis amigos, con los turistas que venían, era como un personaje florido, de la Florida justamente, pero no era para ocuparme de mi vida personal, la verdad, seguía trabajando, y seguía siendo ese personaje, en las fiestas, en mis cumpleaños, por ejemplo, eran siempre un ícono de fiesta, de que todos querían venir, y eran grandes eventos, pero todo eso era, parte de mi carrera también, entonces, fue muy difícil, darle tiempo al amor, o a la intimidad, la verdad que yo trabajo mucho, soy adicto al trabajo, sí, lo sé, lo sé, entonces, yo entre a veces, no sé, tomarme el tiempo, de ocuparme de mi vida, sigo investigando, y sigo buscando, y ahora con las redes, es más difícil, me vuelvo más adicto, porque no puedo apagar el celular, entonces, estoy un tiempo, no puedo descansar, por los breaking news, las últimas horas, y entonces, es muy difícil, la verdad, pero, creo que uno, en la vida, tiene un sacerdocio, y no se puede todo, o sea, y tú lo ves, hay celebridades, que son maravillosas, pero en su vida personal, son un desastre, eligen mal, y a veces, por ver eso también, digo no, sí, creo que no se puede tener, todo en la vida, Javier, no, creo que, este, veo grandes figuras, y, por ejemplo, y con mucho respeto, lo digo, una señora Verónica Castro, quien, belleza, talento, fama, éxito, dinero, y nunca pudo a lo mejor, este, hacer una vida en matrimonio, y es con mucho respeto, lo que digo, no estoy en ningún momento, burlándome, la señora Lucía Méndez, igual, grandes estrellas, que, pues sí tuvieron todo lo que el mundo les pudo regalar como fama, glamour, éxito, joyas, lo que tú quieras, pero, pues una vida personal, sí, sí ha sido como complicado, ¿no?, poder elaborarla. y vos fíjate, para que todas las mujeres que nos ven, se sientan bien, todas estas grandes divas, desde Marilyn Monroe, a Ninel Conde, a estas mujeres que se ven tan guapas, y tan producidas, son tan inseguras, toman tantas malas decisiones, tienen una autoestima tan baja, a pesar de que tienen followers, tienen dinero, tienen los cirujanos a su disposición, tienen malas elecciones con los hombres, porque tienen autoestima, de lo peor, como lo fue Marilyn Monroe, y como lo han sido muchas, ¿no?, algunas otras no, se salvaron, como Madonna, que entró en una religión, y se pudo, pudo dejar de ser Madonna, para ser un ser humano, hay muy pocas, han podido trascender, a su propio personaje, porque, tú lo sabes Mitch, lo peor de todo esto, es creerte el personaje, yo sé que soy un personaje, personaje en un momento termina, y lo mismo, tú o otros, que sabemos que esto, es un juego, no es la realidad, esto es el entretenimiento, el día que vos te lo crees, ahí es donde empieza el problema, y desde ese lugar, es que se equivocan, tienen unas vidas, desastrosas, sí, cierto, oye, y bueno, ¿cómo es que llegas, con Elizabeth Stein, a ver, ¿cómo fue este, este vínculo? Bueno, mira, la verdad es que tuvimos, yo tuve 20 años, de carrera, solo en Miami, teniendo varios programas, había hecho paparazzi, bueno, agárrese quien pueda, programas investigativos, muy fuerte, y en una de esas entrevistas, cae Lisa con Pepe Garza, a Miami, y, me la presenta, me la presentó Jorge Reynoso, el marido de Noelia, claro, de Noelia, sí, entonces me dice, mira, viene una presentadora, de México, de Los Ángeles, buena onda, tratala bien, porque yo era fuerte, ¿no? Entonces, la traté bien, a Lisa, le perdoné la vida, y ese fue nuestro primer contacto, en unos eventos en Miami, entonces después, yo tomo la decisión, de irme a vivir a Los Ángeles, a California, y me acuerdo perfectamente, que un día estaba aburrido, y me invitan a un evento, en un rancho, en una fiesta espectacular, y tenía flojera de ir, pero dije, bueno, voy, y fui, era lejísimo, y me encuentro con Elisa, después de mucho tiempo, le digo, Lee, ¿qué haces acá? Estoy acá en Los Ángeles, uy, vamos a hacer algo, hagamos algo en YouTube, yo empiezo algo, pero la verdad que no tengo idea qué hacer, y qué sé yo, y ahí nos pusimos, y empezamos a hacer, como si nada, como un juego, como un, una vez a la semana, nos reuníamos, y hacíamos videos, era un programa, con mucha gente, desordenado, desprolijo, pero, y empezamos, 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 y empezó, y no pudimos parar, y se convirtió en Chismeno Like, este, y son esas cosas que, a mí me han pasado muchas veces, que te encontrás con gente, que te tenías que encontrar, claro, que estaba predestinado, era un destino, este, porque, si bien yo, tenía una crisis con mi carrera, porque, yo ya estaba aburrido en Miami, agotado, nada me divertía ya, y quería Los Ángeles, y, ella también venía de hacer proyectos, pero, pero, como que, no terminaba de, de explotar, porque, en realidad, este, nada, no, no había, y al juntarnos, se produjo una magia, que es única, y esto ha pasado con grandes, dúos, de la historia, el gordo y la flaca, el, bueno, el gordo y la flaca, el, el gordo y el flaco, grandes dúos, que vos decís, cómo se juntaron, es magia, porque, si lo hubiéramos pensado, tal vez no nos hubiéramos unido nunca, ¿no? Un argentino, con una mexicana de Los Ángeles, no sé, venimos de mundos diferentes, pero, pero la verdad, que eso es lo rico, ¿no? Esa mezcla, que existe entre, porque creo que a la gente le gustan las exclusivas, pero lo que más le gusta es, la, la cosa que hay entre Elisa y yo, que a veces es, divertida, a veces nos decimos barbaridades, con respeto, porque está, está planteado que nos podemos decir cualquier cosa, pero, pero es divertido, o sea, llega un momento que es divertido, es decir, mirá las cosas que le dice, o mirá lo que le dice ella, ¿no? Entonces yo me puso güero cabaretero, este, y yo le pongo otros apodos, y bueno, es como divertido. Me ha dado una complicidad muy grande entre ustedes dos, y eso, yo, yo me declaro fan de ustedes, a mí me encanta ver el, el programa, este, porque realmente no tienen miedo a nada, y eso, amigo, creo que se agradece, porque es lo que ya no queremos, ver esos contenidos hipócritas, esos contenidos en donde tenías que quedar bien con el artista, o sea, y no se trata tampoco de hablar mal por hablar, porque cada vez que ustedes dicen algo, sacan pruebas, entonces no están hablando por hablar, sino están dando una noticia, porque tienen, y eso es periodismo, pero la diversión con la que ustedes lo manejan, es algo que se ha vendido increíble. Ahora, sabemos quiénes son los enemigos de su programa, Ninel Conde, Gustavo Adolfo Infante, este, Laura Bosso, Poncho de Nigris, o sea, sabemos, sabemos, pero tú, a quién, 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 quién es de los consentidos de Javier Seriani, quién es un personaje de estudios consentidos, eso sí quisiera saber. No, a ver, es buena la pregunta, lo que pasa es que, mira, una vez, en Miami, estuve en la posibilidad de entrevistar a los padres de Shakira, los padres de Shakira me conocían antes que Shakira, porque ellos en la radio, yo estaba en la radio de Miami, donde vive la mayoría de las celebridades, entonces las mucamas y las madres ponían la radio, entonces me escuchaban y me conocían antes que los artitas, entonces Shakira se levantaba a la mañana y decía, mami, ¿qué estás escuchando? Ay, al güero este que, y entonces la madre de Shakira una vez me dijo, usted nunca cambie, usted nunca cambie, aunque hable mal de mi hija, ¿no? Entonces, la verdad, la verdad, la gente grande, 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 no se ofende tanto como los mediocres, es decir, los que más acomplejados son, son los mediocres, es muy raro que una Gloria Estefan, una Lucía Méndez, yo a Lucía Méndez le he dicho horrores, pero Lucía no se ofende conmigo y nos queremos, entonces, ahí te das cuenta que hay gente que aguanta a varo, y tiene grandeza, porque entiende el juego, una Angélica Vale, Angélica María, Lucía Méndez, son gente que, está a un nivel donde ningún comentario mío los va a enojar, porque además no tienen nada que esconder, es decir, a ver, yo no, yo, por más que sean amigos, porque a mí me duele, Ninel era madrina nuestra, pero si su novio estafó a 20 personas, yo no puedo dejar de decirlo, eso es lo que no entiende, lo que no entiende Ninel, y lo que a veces no se entiende, si realmente, porque algún día vas a tener un amigo que va a asesinar a alguien, no lo vas a decir, o sea, realmente hay cosas que hay que decirlas, entonces, sí hay gente que, y te digo, no he protegido a casi nadie, porque diga, a ver, de Angélica Vale, puedo decir que, y el día que se separe lo voy a decir, o si algún día pasa algo, este, de hecho con Laura Bozzo, yo me he ido de vacaciones con Laura Bozzo, ¿cómo? Sí, 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 yo he convivido con Laura, la he ido a visitar a la cárcel, la he entrevistado mil veces, yo la he ayudado mucho a Laura Bozzo, pero llega un momento donde, cuando ella ataca con golpes bajos, porque yo lo que hago es mostrarte un documento, una demanda, te muestro algo que es investigativo, yo no te digo cosas hirientes por decir, pero cuando Laura dice, no, porque está argentina, o cree que hay una mafia para destruirla, ya cuando empieza con esas idioteses, ya me, Laura, no es así, yo te estoy mostrando un papel que está demandada en Miami, esto es, esto es contenido, no es un daño que te estoy haciendo a tu imagen, yo a Laura, hemos compartido mil veces, pero si realmente ya está enloqueciendo, y está haciendo de su vida un desorden total, y bueno, es mi trabajo, tengo que reportarlo, entonces creo que, quizás por eso es que, digamos, tengo gente que, que sí, igual las has criticado, pero me quieren, no los quiero, y hay como una complicidad, digamos, ¿no? Claro. De hecho, los Rivera, los Rivera, por ejemplo, Juan Rivera, a mí me sacaron de México por Juan Rivera, porque, ¿cómo fue eso? Bueno, es que, fuimos aztecas a hacer un show con Laura, y estábamos en el mismo hotel del Pedregal, entonces, era la crítica de los famosos con las celebridades, entonces Laura me dice, ¿qué opinas de Jenny? Digo, la verdad que Jenny, en el escenario, si estuviera un poco más delgada, estaría mejor, si está un poco más gorda, está más, más agitada, y él entendió que yo le dije gorda a su hermana, y me esperó en el hotel, arregló con toda la seguridad del hotel, que no intervengan, y me madreó, entonces, bueno, no pasó a mayores, pero azteca me sacó de México, hasta que los Rivera se vayan del país, porque el mismo canal azteca le tenía miedo a Juan Rivera, a los Rivera, dije, si los Rivera están aquí, mejor vete a Miami, porque no podemos darte seguridad, de que te hagan algo, ¿no? Entonces, y después con Juan, al final, tenemos buena relación ahora, ¿no? Es decir, este, el mismo Lupillo, le hemos dicho de todo, pero, hay, hay, hay artistas que entienden el juego, ¿no? Entienden que esto, no se pueden enojar, como se enoja Belinda, como se enoja, que, 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 que hacen cosas muy feas, Belinda ha hecho cosas horribles con nosotros, o sea, que, que juegan sucio, y no es así, porque yo no te estoy inventando cosas, yo no invento, yo no invento cosas. No, 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 me queda claro que siempre has mostrado pruebas de lo que dices, o sea, eso está ahí en el programa, o sea, los programas están en YouTube, ahí están las pruebas, o sea, al final del día, es lo bueno también de esas plataformas, que ya se queda ahí guardado todo, lo puedes ver las veces que quieras, lo puedes reproducir las veces que quieras, ya ahí está, y eso la verdad es que es, pues algo que se reconoce muchísimo dentro del periodismo por parte de ustedes. Claro, por ejemplo, yo hay algo que no entiendo, y tal vez porque no estoy ahí en México, pero digo, cuando yo veo una foto de Gustavo Adolfo cenando con Larry Ramos sin Inel, como yo, y lo muestra mismo Gustavo en sus redes, cómo yo después le voy a creer a Gustavo cuando me hable en su programa de investigación, donde es, claro, debería ser un caiga quien caiga. Exacto. Entonces tú no puedes cenar con un famoso y al otro día hacer una editorial periodística de ese famoso, porque no te voy a creer, porque hay una copa de por medio, una amistad, una cena de por medio. Una cuenta pagada podría ser también, o sea. Y si pagó Larry, peor. Acá en Estados Unidos, se lo digo a todos, en Estados Unidos ningún periodista serio va a comer con nadie. Exacto. Y yo a veces prefiero no tener amistad con los famosos, porque si no, es una, es terrible. O sea, yo hablo con todos y me llevo muy bien con mucho, pero si mañana tengo que hablar de alguien que es muy amigo, lo voy a hacer. Lo tengo que hacer. Y lo he hecho. Yo con Emilio Estefan he dicho barbaridades. Hemos sido socios después. Y si vuelve a hacer algo que no me gusta, lo voy a decir. No se puede enojar tampoco. Claro, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que hace a un verdadero periodista. El ser objetivo, amigo, es que no hay que perderlo. No hay que perder eso. Yo creo que cuando un periodista empieza a hacer amistad con famosos, ahí la está regando porque te vas a meter en camisa de once varas. Ahora, ahora que tocas el tema, si yo estuviera en México, ¿te sientes con el suficiente valor de venirte a trabajar acá después de todas las cosas que se han suscitado? Seguridad Nacional, por favor. A ver, a Monterrey no puedo ir porque Américo Garza nos va a hacer algo seguramente. Si vamos a Guadrajara, tenemos otros escándalos por ahí. Mira, yo viví en México en dos oportunidades. Una en el 2002, cuando trabajaba con Ana Bárbara, y me recorrí todo México. Y viví en el 2007, perdón, ocho, cuando me llevó a Azteca a trabajar al extremo. Y jamás nunca me pasó nada, nunca tuve problema de nada. La verdad que tengo muchos amigos, y me la pasaba de rumba ahí. Pero la verdad que me encanta México. Sí creo que entiendo que nos hemos metido con mucha gente poderosa. Últimamente hemos entrado en zonas bien fuertes de poder. Y que sí, por supuesto, estamos en peligro. Yo creo que sí estamos en peligro. Pero ojo, que también estamos en peligro en Los Ángeles. Porque el que tiene poder, tiene tentáculos por todos lados. O sea, nada quita que yo me tome ahora un auto y me pase algo. O sea, porque ¿quién lo va a saber? ¿No? Entonces sí, sí es peligroso. A mí realmente, y esto creo que a Elisa le pasa lo mismo, no tenemos ninguna intención de trabajar en ningún lado. Por eso también el show es tan arriesgado. Porque estamos como de vuelta. O sea, somos como novedad en el YouTube. Pero en realidad, Elisa y yo estamos de vuelta. Elisa porque ha tenido una vida con Pepe Garza, donde han tenido acceso a un montón de cosas. Y yo también llevo 20 años de carrera que ya fui famoso, ya millonario, gané, perdí, ya estoy de vuelta en muchas cosas. Yo no quiero trabajar en Univision ni trabajar en Televisa. Yo no tengo esas aspiraciones. Yo estoy feliz en el YouTube y desde esa relajación no hay una agenda. Entonces cuando no tenés una agenda, fluís y sos. En cambio, cuando querés lograr que alguien te llame o que alguien te busque o qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, con mi pelea con Bisonio, que a veces parece personal y eso. No es personal. Yo realmente entiendo lo que les está pasando a estos viejos gerontes dinosaurios de la televisión mexicana. Y lo digo con todo respeto porque yo amo la televisión mexicana, pero los veo a todos mear fuera del tarro. Están descontinuados con el olfato, con la raza, con la gente. Perdieron, perdieron el contacto y la intuición de qué está percibiendo la gente. No leen las redes, no entienden que el mundo cambió. Mitch, le pasó a Gustavo, le pasó a Bisonio, le pasó a Andrea Legarreta esta semana, le pasó a Arad de la Torre, le está pasando a Marta Figueroa, a Pepe Origel. Vos fíjate que todos los clásicos conductores de la televisión están juzgados en este momento por la sociedad. Están fuera de órbita. Y ellos están cansados también porque llevan 20 años. Vos sabés a Andrea Legarreta, que es joven, pero lleva muchos años a la industria. Y como era el momento de descansar y sentarse a disfrutar, tienen que trabajar el doble porque los youtubers se los están comiendo. Y tienen que entrar en otra frecuencia que no fue la última de los 20 años. Y sí, todos nos tuvimos que adaptar. Todos nos tuvimos que rediseñar. Es un trabajo extra. Trabajamos el doble porque ahora cambió el mundo. Entonces lo que yo antes hacía en una hora lo tengo que hacer en cinco porque tengo que entender que tengo que trabajar distinto para que el público me entienda. Para atrapar a los jóvenes del futuro, para tener más audiencia, tengo que trabajar el doble. Y estos personajes están cansados con viejos métodos. El método de Gustavo Infante se terminó. La vagancia de bisoño se terminó. Se terminó. Muchas cosas van a caer en este 2021, te lo prometo. Van a caer por sí solas porque está ya declarado que no va más. Todo va a salir a la luz. Están saliendo a la luz escándalos de hace 18 años de la academia. Van a salir lo que estos youtubers están haciendo entre ellos. Todo va a salir a la luz. Agárrense. Porque va a ser... Y digo, yo sé que un periodista nunca revela su fuente, pero tienes fuentes en todos lados, canijo, en todas partes del mundo. ¿Cómo se le hace para alguien tan controversial como tú, tan polarizado porque o te aman o te odian, puede ganarse la confianza de personas de otras partes del mundo que te dan acceso a información a ti? ¿Cómo se le hace, Serian? Y porque eso la verdad es aplaudible también. No es como que te echo cebollazo, pero es que en verdad a mí me sorprende las cosas que llegan a sacar en el programa porque en la vida serían temas que se tocaran aquí en México. ¿Cómo se le hace, Seriany, para ganarte la confianza de otros periodistas y que te pasen esas informaciones tan fuertes? Mira, esto yo lo vengo haciendo hace más de 22 años, que yo le llamo las cucarachas, que empezaron un poco para espiar lo que eran las televisoras, ¿no? Tenía cucarachas en Univision, en Telemundo, cuando venían los despidos, los despidos en la radio, en los periódicos, y esas personas se decían cucarachas y ellos se sentían felices con ese nombre porque la cucaracha se mete debajo de los escritorios y de hecho venían los presidentes de Univision y decían, ¿quién es la cucaracha de Seriany? ¿Quién de aquí, de los que están en mi oficina, será la persona que le está contando todo? Porque realmente ni se imaginan quiénes son, pero que están ahí, están ahí, como ahora están en Azteca, en Televisa, en Grupo Imágenes, en el Herando, o sea, y es una complicidad con la gente, me parece. Tiene que ver con, yo he tenido cucarachas que eran vale parking, meseros, una red de espionaje que es mucho de la gente. Y te digo algo, yo no pago. O sea, yo pago muy poco para los paparazzis que me parecen buenos, pero la mayoría, el 80% de la información me la dan gratis, porque sienten como una especie de sensación, de no sé, de satisfacción de poder revelar eso. Hay gente que se ha portado mal, los famosos maltratan a sus mucamas, maltratan a sus choferes, maltratan a sus peluqueros, y a veces ni se imaginan quiénes son. Por eso yo no tengo mucamas, no tengo nadie, ni asistente, porque yo sé las traiciones que ha habido. Porque vos maltratás a un empleado, y ese empleado un día se la va a cobrar, porque la mayoría de los famosos maltratan a su gente. ¿No? Son mamones, como dirías. Entonces, esa gente, va gente generando resentimiento. Entonces, cuando tienes la oportunidad de decirte, ¿sabes qué? Le voy a contar todo al güero y que te quemen porque sos una cabrón. ¿Entiendes? O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con los mismos famosos generan estas cucarachas que terminan confesando lo que ellos son. Claro. Pero es interesante, interesante, es una red bastante grande, hay que, yo trabajo mucho con ellos, hay que atenderlos, hay que hablarles, hay que convencerlos, hay que prestarle atención, por eso estoy horas y horas, a veces, son las dos de la mañana y sigo hablando con ellos. Y son muy fieles, muy fieles, yo los cubro siempre. Yo me he perdido trabajos millonarios por no confesar mis cucarachas. De hecho, una de las cadenas más grandes aquí me ofreció un contrato millonario si yo decía quién era mi cucaracha. Y yo no lo quise hacer, dije, porque se me acaba la carrera periodística y además porque no se merecía esa persona que yo revele su fuente porque iba a perder su trabajo. Y te ayudó en su momento. Y me ayudó, entonces yo sí los protejo a muerte, o sea, a mí me van a enterrar, de hecho, mi celular, esas personas tienen una clave que el día que a mí me roben el celular nunca van a saber ni el nombre de esa persona. ¡Guau! ¡Qué prevenido, Seriani! Sí, son tips que les doy para que cuando haya hackeos, robos y todo eso, nunca van a saber quiénes son cada informante porque hay que protegerlos, la verdad, ellos se la juegan por uno y uno los tiene que proteger. Oye, Seriani, y bueno, para terminar ya esa entrevista me encantaría que le dieras un consejo a todos esos, a todos esos chavos que quieren hacer una carrera periodística que a lo mejor por desgracia no han podido entrar a una televisora, a una radiodifusora, pero que cuentan con el YouTube. ¿Qué consejo les puede dar a todos ellos? Porque ustedes, Chismen o Like, han sido inspiración para muchos youtubers o a los que, ustedes, yo lo he dicho, tú, Jorge Carvajal, la señora Elisabeth Stein, Filip, han sido para mí como esa inspiración para aventarme a hacer algo. Entonces, ¿qué consejo les das a todos ellos, Javiercito? Mira, entiendo que hay modelos a seguir y los pueden copiar, y pueden copiarlos, pero traten de ser, buscar ese nicho que sea único, ¿no? Jorjito tiene esa peculiaridad, Jorjito es un gran contador, Jorjito cuando habla te entretiene porque sabe, usa su imaginación para contarte las cosas, de hecho, ni necesitan imágenes, porque con solo su hablar, ese es el talento de Jorjito, ¿no? Elisa te cuenta los chismes como si fuera una comadre que te lo está contando en el living de su casa, yo soy un poco más sensacionalista, más fuerte, así, pero cada uno tiene un estilo, una personalidad, hay miles de youtubers geniales, pero encuentren, no tengan miedo a hacerlo a su estilo, a su manera, y algún día te vas a dar cuenta de decir, mi estilo es este, ¿no? Porque encontraste un lugar en tu casa que te representa, un objeto que te representa, podés tener, buscate la hora del día que te sentís empoderado, que te sentís fuerte, busca tu hora, ¿cuál es tu hora del día que vos te sentís, que tu comunicador está más fuerte? Busca la teatralidad, busca el entretenimiento, ¿no? No es solo la información, no es tirar la información, es contarla, es el delivery, porque a veces contamos todo más o menos lo mismo, pero la forma de contarla, el cómo, usen mucho el artista, el actor, el comunicador que uno tiene adentro, porque si uno te gusta el YouTube, porque te gusta comunicar, y escucha a la audiencia, escúchala, métete a ver los comentarios, qué te piden, qué quieren, qué no les gustó, hay mucha información en la comunidad, denle importancia a la comunidad de chat, véanla, escúchenla, escríbanle, no tengan miedo a escribirle, yo todos mis mensajes de Instagram les escribo a todos y a todos les hablo, porque esa persona que se comunicó conmigo me quiere explicar algo, cómo ella ve las cosas, entonces yo le pregunto, hagan mucho chequeo, pero básicamente sean, no es nada más lindo que ser, si te gusta mostrar un animalito, mostralo, si te gusta estar, puedes hacerlo con tu mascota, con tus muñecos, con tu ropa más loca, y de a poquito vas a ir encontrando, la gente le tiene mucho miedo a YouTube, anímense, anímense, tírense, no pasa nada, es como tirarte al vacío. Sí, exacto, exacto, muchísimas gracias Javier por darme esa entrevista, les deseo lo mejor a ti y a Elisa, que en verdad sigan prosperando, sigan creciendo, y por favor, síganos dando esa alegría que nos dan todas las tardes aquí en México con Chismén Olay, yo te mando un abrazo amigo, y que Dios te siga bendiciendo con mucha salud y mucho trabajo. Bueno, gracias Mitch, te agradezco esta entrevista, la verdad que te veo mucho mejor desde que te fuiste de ahí de primera mano, porque estabas ahí aplastado por este señor, que a ver, dime, ¿cómo te puedo decir? A veces una situación como la que te pasó a ti es justamente la que te va a mostrar cuál es tu camino, y creo que estás brillando más que antes porque estás en tu camino, no en el camino forzado que te quería hacer otro equipo u otras personas que no eres tú, entonces por eso digo, a veces no le tengan miedo a correrse, a abrirse, a renunciar, y si tienen que tomar una decisión fuerte, tómenla, no tengan miedo, porque a veces a veces es mejor tirarse al vacío, abrir las alas y volar alto, y no ser una gallina, en un gallinero de un gallo mañero. Exacto, dices algo muy cierto, mira, y te lo voy a decir muy agradecido con Grupo Imagen porque me dieron trabajo, sí, la empresa que ni qué, pero en verdad a mí me dio más de primera mano desde que me salí a que cuando estuve, y lo digo con mucho respeto y con mucho miedo, no, no, pero se nota, se nota, sí, muchísimas gracias Javier. Bueno, un beso grande, Saludos. Cuídate mis videos Javier, gracias. Si queremos, cuídate bye, ándale. ¡Lelenazo! ¡Lelenazo! ¡Adiós! Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like y también comenta, porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices, además si quieres más videos, aquí te veo.